¡Hola! ¿Cómo pitas? ¿Quieres saber cómo pito? Así mira ¡Pip, pip! ¡Muélvete baboso! ¡Pip, pip! ¡Hazte a un lado! ¿Qué no ves que está en verde? ¡Pip, pip! Así pito ¡Ja, ja, 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 ja! Gran inauguración del mañoxo ¡Aaah! ¡Qué buen nombre! Vamos al mañoxo Claro, claro ¡Eh! Tiene buen nombre El mañoxo donde los precios son bajos y las mañas altas ¡Ja, ja, 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 ja! Los precios hasta arriba y el perreo hasta abajo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Banda! Vamos a darle al Supermarket Simulator Te damos la bienvenida a Supermarket Simulator Empezarás con una tienda pequeña y acabarás con un supermercado increíble ¡A la madre! Oye, estamos en tremendo barrio ¡Aaah! ¿Qué hay por acá? Food en grosería ¡Ja, ja, ja, ja! Comida y groserías Estoy explorando el mundo, banda Es muy importante saber tu entorno para saber qué vender Banda, es una estrategia tan sencilla que Me preocupa que no se la sepan, banda Tienes que estudiar en el mercado Patrona María por no chambear Esto es parte del cham... Esto es parte del cham... Esto es parte del chambeo, banda Estoy estudiando en el mercado ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ahí está mi tienda ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo intenté A estudiar el mercado, banda Ya les dije, ok Mira, aquí hay un spa center Aquí hay un spa center Entonces, si vendo cosas para el spa Ellos los necesitan, ¿sabes? Y ahora sí vamos a comprar lo que necesitamos ¿Se le van los ojos, patrón? No, no, no Es que activé el... ¡Activé los hacks, banda! Entonces, cuando yo me acerco a alguien Se apunta solo Auto-aim Añadiré harina Azúcar glas Aceite Y pasta Ah, no me alcanza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¿Tirar? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, espérame, espérame, espérame ¡Ah! Y lo traspasa ¡Qué poco realista es este juego, güey! El chile Pon el precio al producto ¡Oh! ¡Ok! Coste medio 1.50 Precio 1.50 Precio de mercado 4.50 Beneficio ¡Oh! 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 Pues lo pongo a precio de mercado, papá Eso está ¡Ah! ¡Ey, espérate! Vamos a abrir la tienda entonces A ver qué tal ¡Ey! ¡Señor! ¡Compre! ¿Qué hago? Lo paso Y lo paso Coge el dinero Lo cogí Da el cambio correcto El cambio es 1 Ok Space para confirmar el pago ¡Ah! ¿Va a pagar con tarjeta? ¡Híjole! No manejo tarjeta, joven No hay servicio ¡Ah, no! Sí tengo aquí Tengo enfrente A ver Por baboso ¡Ey! Es el de Mafia City, banda Soy tu fan, oye 7, 8, 9 No tiene 50 centavos Para darle una de 10 ¡Ah! 40 con 50 Peñejo Peñejo Casi le robo ¡Llega la tiendita, señor! ¡Llega la tiendita, señorita Señorito! Ya no hay nada, banda Se vendió todo como pan caliente ¡Qué bonito! Vamos a cerrar No hay luz, banda ¿Cómo enciendo la luz? ¡Ándale! Pues aquí está ¿Qué es esto de gestión? Facturas Expansión Contratar Almacenamiento Bestia Y un chingo de cosas, banda ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡Es un conector feliz! ¡Es un conector feliz! Ya le atiendo, señorita Ya le atiendo No se preocupe Aquí ando Ey, va a cobrar 4.50, güey Con la tarjeta No sea, no sea así Señora, compré más Voy a poner mínimo de compra Con tarjeta 50 dólares Ingue su madre Encontro todo lo que necesita Mira cómo me lo cacho, señor ¿Qué busca, señor? ¿Qué busca? Espéreme, espéreme Deme chance, deme chance Quiero saber qué es Quítese Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya, no se ponga mal, señor Ya Miren mi creación, banda La luz Es que me la cobran, banda Por eso no quiero ponerla Uy, alguien va a comprar nevera Y ese alguien Voy a ser yo ¡Sí! Ey, y mi nevera, güey Ay, no mames Ya es tarde para comprar ¡Está muy caro! ¿Cómo que está muy caro? ¿Qué cosa está muy caro? Ah, banda Este va a ser el estilo de la tienda Va a ser una tienda eco-friendly ¿Saben? Va a estar hecha de cajas No la puedo voltear, güey No la puedo girar Porque no me sirve el scroll del ratón No mames Ahí está Puedo subirme en las cajas Y si hago una escalera hasta el techo Al menos intentarlo ¿Quién me lo va a impedir? ¿Ustedes? No creo Si pongo cajas aquí Los autos atropellan las cajas ¿Verdad? Eso sería interesante también Ah, es que los huevos Los he estado vendiendo ¡Fuck! Los huevos los he estado vendiendo Muy baratos Dicen en la cuadra Que en su cuadra Casi regalan los huevos Patrón Dice que en su tienda Anda regalando sus huevos Eso es cierto Banda, viene el estrés Banda, el estrés De... Ahí voy, señorita Ahí voy, ahí voy Ahí te la atiendo Solamente estoy trabajando yo, señor Por favor, tenga paciencia ¡Basta! No hay pasta Gracias, banda La luz Ahí va, ahí va, ahí va Madre mía, güey Esto es... Que se siente un poquito realista Ahora sí, ya Se siente un poco realista Compró un esclavo No, ma... Banda Ah, ya puedo comprar la expansión ¿Qué hace la expansión? ¡A la madre! Tenemos un chingo de espacio acá atrás Para más cajas Quiero ver si... Si pueden atropellar las cajas, güey ¡No, hombre! ¡Qué estafa! ¡No! No me digas eso ¡Qué feo, banda! Yo al chile sí creí que se lo iba a llevar el auto ¿Y ahora qué hago con tanta caja, güey? Iba a ser un muro de caja para que llegase un auto y... ¡Pah! Explotara No, espera Tengo una idea Voy a hacer un muro de cajas Voy a irme yo hasta acá donde está el auto Me va a atropellar Y me va a llevar hasta las cajas Y las va... ¡Uh! Top 10 planes más mañosos del mundo ¿Qué tal? ¿Qué necesita? Yo le ayudo Yo le ayudo acá Lo que... ¡Ah, la bestia! ¡Ey! ¡Rico! El tatuaje que tiene la... ¡Uh! Está bueno Yo no juzgo Yo no juzgo Yo no juzgo Que se ponga lo que quiera donde quiera A la verdad Pero sí, señora Estoy rastrociendo Espero que le haya maño gustado Su maño compra Que disfrute su maño vida Ya estoy empezando a usar frases de la empresa Que le vaya maño bien Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien ¿Cómo le maño va? Maño jefe ¡A huevo! ¡Esto va a quedar genial! Madre mía Esto se está expandiendo demasiado grande Banda ¿Por qué este estrés está en un juego? No entiendo ¿Cuál es el punto de hacer juegos estresantes? Muchas gracias por su maño compra Espero que le vaya maño bien ¿Es un Oxxo o un almacén? Es un Oxxo con temática de almacén Eco-friendly, por cierto Muchas gracias por su maño compra Espero que le vaya maño bien Muchas gracias, MichiHot Por su prime Por tu prime Espero que te vaya maño bien ¡No! Banda Ya no puedo, wey Ya estoy confundiendo el trabajo Con... Ah, no puede ser Ya vamos a llegar al momento En donde contratamos a alguien Y lo maltratamos Y le decimos Que no le vamos a pagar Si no trabaja Aunque ya ha trabajado Seis días seguidos Si no trabaja bien el último No le pagamos Muchas gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Vamos a hacer las compras ¡No! Uff Uff Me asusté, wey Que está buscando ese señor Que no ve ¿Qué pedo? ¡El espagueti! ¡No es esta caja! ¿Cuál es? ¡Es la otra, wey! ¡Ah! Madre mía, wey Se me había olvidado Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Muchas gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Está como en NPC de TikTok Miren esto ¡Ah, huevo! Ya para tenerlo listo Mañana se logra ¡Listo! Tenemos el muro mañoso Uy, quiero saber qué pasa Que pase un auto Que me atropelle un auto Lo necesito ¿Y los autos? No hay autos, banda No hay autos Ni plan Gracias por su maño compra Que le vaya maño bien No pasó ni un auto, wey En efecto, el partón no tiene huevos Es el estrés, banda Es el estrés de trabajar Voy a contratar a alguien, wey, ya Wey, si falla en su trabajo Lo despido Necesito que te pongas a chambear, eh Desde ya Te quiero aquí desde las 8 de la mañana Y te vas a quedar Hasta las 9 de la noche, wey 13 horas seguidas De puro trabajo intenso Y si hay un error Va a ser tu culpa Y te lo voy a descontar De todo lo que De todo lo que hayas ganado El doble te lo voy a descontar Por p... Y por andar regalando dinero Así que Ponte las pilas, mijo Que la vida no se gana Flojeando Te pones las pilas, eh Rapidito, wey No quiero a nadie aquí esperando Un error y te despido Ya, wey, ya le metí miedo Verda No he reabastecido, banda Ahora yo estoy cometiendo errores, wey A ver, espérate Muchas gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Muchas gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Eso Sigue chambeando Sigue chambeando Sin errores, por favor Sin errores Qué gusto de estar trabajando, wey Todo el rato así Mira, yo me estoy moviendo De aquí para allá Y de allá para acá Increíble Mira, ya que estamos aquí Mira, recuerda Cada vez que termines una compra Muchas gracias por su maño compra Espero que le vaya maño bien Ok Son políticas de la empresa Entendido Y aquí te duermes Yo me voy Trabajador No, no, no Es un esclavo La mirada de las mil cajas Muchas gracias por su maño compra Que le vaya maño bien Muchas gracias por su maño compra Espero que le vaya maño bien Qué rica cola Oh, qué rica No, esta es la cola, banda Esa es la cola Esa es la cola, banda Esta es la que está abajo Qué rica cola La coca cola, banda El precio de la cola Ah, sí es cierto No me estás albureando, ¿verdad? El precio de su cola está barato Muchas gracias por su maño compra Espero que le vaya maño bien ¿Cómo se va a llamar, güey? Juan Carlos Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Bien hecho, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Va, voy a guardar Voy a salir al menú Voy a volver a entrar Y espero que estén los autos ¿Autos? Oh 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 Manda, manda Manda, manda, manda Se logra, se logra, se logra Se logra Manda, manda, manda Se logra, se logra, se logra Se logra ¡A la madre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre hice! ¡Qué pedo! Estuvo mamalón, güey. Estuvo mamalón. ¿Otra vez, no? ¿Otra vez? ¿Y ahora cómo limpio todo este cochinero? Me sorprende que se haya quedado ahí la caja. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Soy feliz. Soy feliz, banda. Soy feliz. ¿Viste eso, Juan Carlos? Fue increíble, Juan Carlos. Pero ríete, Juan Carlos. No seas amargado. Ríele a la gente, güey. Sonríe, no mames. Disfruta, güey, de tu trabajo. Güey, creo que se le va a reventar una venita, güey, del ojo por el estrés. Güey, sí se le va a reventar. Mira. A trabajar, güey. Sonríe. Sonríe. La vida es bonita. La vida es bella. El negocio está dando frutos. Cuando tengas cinco años aquí, te voy a poder pagar. De verdad. Te lo juro. Te lo juro, güey. Cinco años, güey, trabajando aquí seguidos, güey. Vas a poder ganar dinero. Tú tranquilo, yo nervioso. Banda, con esta nos despedimos, banda. Con esta nos despedimos. Que venga un auto y aquí pegadito que me dé el empujón. Aquí, güey. Uh, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Ahora sí. Mira esto, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, mira. Voltea, Juan Carlos. Juan Carlos, voltea, Juan Carlos. Juan Carlos, voltea. Hola, Madri. No, no jaló. Jaló la mitad, nada más. ¿No viste, Juan Carlos? Peche, Juan Carlos, güey. No se ríe con nada. Disfruta de la vida, loco. Ya, el chile. Al día siguiente. Te rebotan los ojos. Es que estoy viendo bubisaca, ¿no? No, no es cierto. Yo digo que hoy vamos a contratar a otra persona. Hay que ampliar el negocio, banda. ¡Juan Carlos! ¿Cómo has estado, Juan Carlos? Ha llegado mi adorado Juan Carlos Ganskriaco. ¿A poco sí muy fan? ¿A poco sí muy fan? ¿Escuchaste eso, Juan Carlos? Tienes fans. Por chambeador y por tener la mirada de las mil cajas. Voy a contratar a alguien para que esté afuera, banda, con un trajo, con un peluche. Hay que ponerle diseño. Ya es el momento de ponerle diseño, banda, al Mañoxo. Una persona aquí bailando con música. Hay que hacer una canción, güey. Bienvenido al Mañoxo. ¿Dónde comprarás todo? ¿Sabes? Algo así. ¿Algo está caro aquí? O sea, sí está caro. De hecho, todo está caro, banda. Es muy lento. Mira eso. Yo ya hubiese cobrado cinco veces, güey. Quédate, Juan Carlos. Te voy a despedir, güey. Te voy a desped... Ah, es cierto. No, no. Es que es lento, güey. Miren. Juan Carlos me estás quedando mal, eh. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. Achis. Juan Carlos, dame chanza, güey. Necesito ir al almacén. ¿Qué está buscando, señorita? Creo que lo que está buscando está en el almacén. Si quiere, me ayuda a buscarlo. Acá no. ¿Qué andas viendo? Nada, nada. Estoy reabasteciendo. Esa cliente merece descuento. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. A abrir el almacenamiento. Acá está. Podemos almacenar cajas, banda. Vamos a contratar a alguien que nos ayude a reabastecer. ¡Huevos! ¡Prende la luz, Juan Carlos! ¡Estoy haciendo todo yo! Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. Juan Carlos, no te estoy escuchando decir la frase de la empresa. ¿Ya no quieres chambear, Juan Carlos? El Juan Carlos con Ichiwa. Miren, miren, miren. Ecofriendly, banda. Ecofriendly. Esto es una porquería. Pobre Juan Carlos. Aquí duerme, aquí trabaja, aquí hace todo. Aquí todo, Juan Carlos. Aquí todo. ¿Cómo que pobre Juan Carlos, banda? Pobre de mí. Miren todo lo que trabajo. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañobien. Necesito de tu sabiduría. Voy a invitar a una chica y no sé a dónde llevarla. Llévala al mañoczo. Es un buen lugar, eh. No es por presumir, pero es un buen lugar para una cita. Hay música chida. El jefe se pone a bailar el mini-mini, ¿sabes? Hay que aprovechar para atraer clientes. Gamster, me gusta sobreexplotar a Juan Carlos. ¿Yo? ¿Sobreexplotar a Juan Carlos? ¿Qué creen que estoy haciendo, banda? Él mientras está parado ahí, güey, viendo el tiki-tokis, güey. ¿Qué hago yo? Chambear. ¿Qué está haciendo él? Nada. Yo soy el que está chambeando, Juan Carlos, ¿no? No es inútil, güey. No es inútil. Trabaja, trabaja bien, güey. Aparte, ni le pago, así que. Juan Carlos cuida la tienda en la noche, güey. Es el velador. Muchas gracias por su mañocopra. Espero que le vaya mañocopra. ¿Qué le puso? ¡Ay! Me agarró la leche en cuanto la puse. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Aquí le relleno todo lo que necesite. ¿Qué necesita? Yo le relleno, yo le relleno. ¿Qué pasó, señorita? ¿Qué necesita? ¿Le relleno algo? Huevos. Ahora sí, vamos a contratar, banda, a alguien. ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el nuevo empleado? ¿Se parece, no? No sabía que se iba a poner aquí, banda. A lo mejor es su hermano perdido. ¿Se parecen, güey? ¿Se parecen un chingo? Es en vez de llamarse Juan Carlos, se llama Carlos Juan. Sus papás no tenían mucha creatividad, que digamos. A ver, que se ponga a chambear, güey. Que se ponga a chambear. No se puede mover, banda. Anda atorado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! Desafía la lógica, las leyes de la física, todo. Para poder completar su trabajo. Es CJ, Carlos Juan. Ahora sí, yo puedo jugar acá. Cuando me atropellen, va a salir todo esto volando. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. ¡Revuelve todo, hijo de puta! ¡Está tirando las cajas! ¡No! ¿Qué te pasa, oye? Yo digo que es momento. Expandimos la parte de allá. Tenemos dos cajas y creo que puedo poner otra. ¡Mira nomás! Este proyecto está en su apogeo, muchachos. ¿Qué haces, güey? Intenta poner espagueti, pero no puede. ¿Por qué no puede? Me lo voy a llevar a dar un paseo, banda. ¡Ah! ¡No sale, güey! ¡Eso, Carlos Juan! ¡Tú puedes! ¡Casi llegas! ¡Casi llegas! ¿A poco no cruza la calle, güey? ¡Uy, ya bajó, ya bajó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Lo van a atropellar! ¡No! ¡No! ¡Ah! Quería que lo atropellaran. Bueno, ya. Mucho juego con el Carlos Juan. ¡No, hombre, banda! ¡Miren eso! ¡Carlos Juan! ¡Te estoy esperando, güey! ¡Llegas tarde! ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? ¿Te perdiste? ¡No, hombre! Puedes a chambear, Carlos Juan. ¿Por qué no puedes? ¿Cuál es tu problema? ¡Ah! Revolvió el espag... ¡Ah! Estaba poniendo el espagueti aquí cuando no va aquí. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ahí está! No hace falta espagueti. Está loco. Está loco, banda. Está loco. ¡Ya, güey! ¡Ya no hay nada que poner! ¡Ay, Carlos Juan! Me vas a dar un dolor de cabeza, güey. Me está decepcionando, Carlos Juan. Lo voy a despedir, banda. No, es cierto. Voy a guardar y voy a salir. No te voy a despedir, Carlos Juan. No es tu culpa, tal vez. ¡Ahí está! Dejo aquí la caja, al hijo de puta. ¿Qué te pasa? ¡Uy! Muchas gracias por su mañocombre. Espero que le vaya mañobiel. Y hasta se me antojó pedir empleo a su supermercado. Trabaja chido, güey. Mira, se la pasa chido. ¿Qué onda? Los trato bien, muchachos. Los trato bien. O sea, yo trabajo rapidísimo. Por eso es que los clientes pasan por aquí y ¡fum! Se van rápido. Porque yo trabajo rapidísimo. Pero es que estos manes... ¡Lentísimos, güey! Al chile, tú no quieres que la empresa salga, ¿verdad? Adelante. Yo trabajo como si 50 veces más rápido que estos... ¡Ah, ya! Ya llenó. Olvídenlo. Bien hecho. ¿A cuánto me deja su salchicha? ¡Hijo de la chingada! ¿Qué quieren que les fije, banda? Yo ahorita ando, ando... ¡Hombre, güey! Esta tienda parece la de la tienda de la esquina de mi casa. No tiene casi nada. ¿Cómo que no tiene casi nada? ¡Carlos Juan! Ponte a chambear. Carlos Juan está... Mira, mira, mira. Mira, mira todo lo que está vacío. ¡Carlos Juan! ¡Ay, Carlos Juan! No puede ser. Carlos Juan. Aún no tengo pepino, banda. Cuando tenga pepino, se los doy. ¡Ay, no puede ser! ¡Están bugueados todos, banda! Esto es un desastre. Pero ya lo voy a arreglar, ¿ok? Ya lo voy a arreglar. No tenemos nada, banda. La decadencia. Decadencia del Mañoxo, banda. Ahora sí. ¡Están bailando, banda! ¡Eh, eh, 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 eh. El que baile mejor recibe descuento. Ya, güey, los dejen cerrados a todos. ¡No! Se vengolpi de Carlos Juan. ¡Me tiró mi muro! A ver qué hace falta. ¡A la madre falta todo! No encuentro... ¡No hay Choco Crispis! ¡Aquí está, güey! ¡Baboso! Vamos a tirar todo para allá a la bestia. Órale. Si se crashea es culpa del juego, no mía la bestia. ¿Para qué me deja usar cajas? No mames que sí hay. ¡Carlos Juan! Me hiciste... ¡Hijo de chico! Demasiado trabajo, banda. Demasiado trabajo. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya mañó bien. Banda, nada va aquí. Lo compré en vano. Tengo un desastre de cajas. ¡Ay! No puede ser. Todo por querer andar jugando con cajas, güey. Le voy a regalar cajas a los vecinos. ¡Oh! Tengo una idea para saber si hay techo. Algo me dice que no puedes llegar más arriba. ¿Qué hace el jefe que no abre? Estoy haciendo investigación de campo. Allá arriba hay una fortuna. La cual hará que pueda tener mi tienda. La tenga al siguiente nivel, ¿sabes? O sea, me haga un tipo Walmart. No sé. Algo enorme. La tienda más grande del mundo. Pero no lo sabré si no lo intento. Básicamente es un caja simulator para mí. Yo digo que sí va a funcionar, güey. Ahí está. Ahí está, banda. Ahí está. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Todo el esfuerzo. Toda la espera. ¿Para qué? No puedo poner nada aquí, ¿verdad? Oh. Llegué hasta arriba, güey. Tiene límite. No mames que tiene límite. Un momento, un momento, un momento. Tiene límite, banda. Miren esto. Ni siquiera me sirve para la miniatura, güey. Nah, ni modo, ni modo. Contratamos a Carlos Juan. Al parecer es como hermano de Juan Carlos. Se supone que es como el hermano cuate o algo así. Estudien. No acaben como yo. Que yo acabo. Bien rico. No es cierto. Perdón, banda, perdón. Se me va el rollo, güey. Hola, Carlos Juan. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo has estado, man? ¿Todo bien por aquí? Todo bien, ¿verdad? Sí, espero que sí todo bien al chile. Porque yo lo único que les puedo decir es... A chambear, mijo. A chambear. Necesitamos azúcar. Flores y muchos colores. No, azúcar y arroz. Y cola. Necesito cola, banda. ¿Sí? Ya lo noté. Pásele, pásele, pásele. Caja abierta. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. ¡Apúrate, Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Apúrate, Juan Carlos! Esa es la cara de un chambeador. Muchas gracias, patroncito. Oye, ¿se parece este a Juan Carlos, mira? ¡Juan Carlos Prime! Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos del almacén. Y Juan Carlos Prime. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. ¡Eso! Mañana tempranito, ¿eh? Otras 13 horas seguidas y te doy una pizza. ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela cadera! Yo le perreo en la entrada por un Boeing de mango. ¿Sabía que había un basurero? ¿Cómo? ¿Cómo que hay un basurero, güey? ¿En dónde? Allá, mira. Puse las cajas ahí en la basura. No se las ha llevado, güey. El p*** de la basura, güey. El de la basura no hace su trabajo, banda. Mira. Llevo tres semanas, banda. Tres semanas poniendo las cajas aquí en la basura. Y el de la basura, el camión de la basura, no viene, güey. No pasa. ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, banda? ¿Qué quieres que haga? Si pongo todas las cajas ahí donde tiene que estar la basura y no viene. No viene el camión de la basura. ¿Qué quieres que haga? Gams chocas cada día más canon. Banda, voy a tener que tomarme en serio esto. O sea, así yo sé que hay. Pero ¿qué falta? Es lo que no sé. Porque tengo que ver acá. Carlos Juan no hace su chamba, güey. Necesito que me hagas una lista, Carlos Juan. Mira, necesito una lista de todo lo que tengas en el almacén. Y cada vez que necesites algo, necesito que me... Carlos Juan, ponme atención. ¡Ah, torcido testicular! ¿Qué le pasa a mi ojo? Estrés, güey. Estrés de tener trabajadores tan, tan flojos. Ya no puedo, güey. Me va a reventar el ojo. Patrón, no sé cuántas veces le voy a decir que al lado de ese árbol está el basurero. Pero hasta que no me lean, no voy a descansar. ¡Que ya puse, Santiago! ¡Que ya puse las cajas en la basura, güey! ¡No viene el camión de la basura! ¿Qué quieres que haga, Santiago? ¿Qué quieres que haga? No es ese. Mira, lo voy a poner aquí, güey. Para que estés contento, güey. Ahí está, mira. Para que venga el de la basura. Y vas a ver que no va a hacer nada, güey. No sé qué quieren, güey, al chile. Sí sé que se puede tirar la basura. Pero no lo estoy haciendo porque se me hace gracioso. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. O sea, no importa cuántas veces voy. Voy y llamo y les digo. ¡Ey! El camión de la basura no está pasando por la calle... La avenida Rompecul... Tú me entiendes, ¿no, Juan Carlos? Es que no importa cuántas veces yo llame. Siempre... Ahorita la atiendo, señora. Ahorita la atiendo. No importa cuántas veces yo vaya y les hable. Ey, los camiones de la basura no pasan. Me dicen, sí, sí va a pasar y tal. Y que no pasa. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Panda, es por la avenida Zacatelas. Entre las calles... Lame esta. Lame este. Avenida Zacatelas entre la meste y la meloeste. La meste. No mames, Juan Carlos. Qué divertido eres. ¡Huevo! Eh... ¿Hola? ¿Por qué? ¡Banda! ¿Qué pido? ¿No la puedo soltar? ¡Ando bugueado! ¡Ando bugueado, banda! ¡No puedo... ¡No puedo ponerle pausa! ¡Carlos Juan, ayúdame! Ahí está. ¡Ay, no mames! Ya me había asustado, güey. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Falta que Carlos Juan se ponga las pilas, güey. Mira, ya se... Ya dejo de trabajar el Carlos Juan. A ver si es cierto que ya está todo lleno. Falta soda aquí, eh. Increíble, güey. ¡Qué flojo es Carlos Juan! Mira, faltaba uno. ¿Cómo crees que yo voy a pensar en que el negocio va bien si no haces lo mínimo? ¿No quieres la empresa, güey? ¿Cómo quieres que la empresa te quiera a ti? ¿Por qué no rellenas, Carlos Juan, si hace falta uno de agua? ¡Uno de agua! Ven para acá. Ven para acá, Carlos Juan. Mira, ¿cuántos... ¿Cuánto de agua falta, Carlos Juan? Los huevos están... Los huevos... Aquí están los huevos. No, es cierto. Que no venga mi caja, que no venga mi caja, que no vengan a mi caja, que no vengan a mi caja. No, 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 no vengas a mi caja, no vengas a mi caja, no. Ay. Muchas gracias por su maño compra. Espero que... Uy, sí, ven a mi caja, ven a mi caja, ven a... No. ¡Oh, la bestia! Juan Carlos, trátamela bien, Juan Carlos, ¿ok? Eso. Ahí nos vemos. ¡Yo soy el dueño! Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. ¿Qué precio tiene la cola? ¡Uf! No sabría decirte la verdad. Yo también quiero saber. Es cierto. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Esta es mía, esta es mía, Juan Carlos. Esta es mía, está para atrás. Muy buenas tardes, señorita, ¿qué tal? Digo, muy buenas noches, señorita, ¿qué tal está? Espero que muy bien. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Muy buenas tardes, noches, señorita. Tarjeta, claro. Aquí está. Le pongo mi número si las necesita. No. Muchas gracias por su maño compra. Espero que le vaya maño bien. Ya voy a poder contratar a alguien para mañana. Pero me hace falta ser el flyer, banda. Me hace falta ser el flyer. Mira, les voy a mostrar, les voy a mostrar. Qué feliz se ve el Juan Carlos, ¿eh? ¿Qué onda? Mañoxo, ¿eh? Espérame, banda. ¿Cuáles son las prestaciones, banda? Excelente ambiente laboral. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Veinte años de experiencia, banda. De 21 a 29 años. Inglés, portugués, español, japonés y latín fluido. Dos posgrados, una ingeniería y una licenciatura. ¡Ah, doctorado, güey! Disponibilidad de horario. Para ser cajero hay que tener todo eso. ¡Claro! ¡Claro! Jefe buena onda. Posibilidad de ascenso. Chambiador le voy a poner. Capacidad para trabajar bajo presión. ¡Ah, sí, 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 sí! Vivienda permanente. Menino de artes marciales para que no lo asalten. Es cierto, güey. Licencia de portación de armas. Actitud positiva, amable y servicial, güey. Ya lo tenemos, banda. Háganse ahí un personaje que quieran. No importa. Pónganle nombre, edad. Y obviamente que cumpla con todos los requisitos. Y si quieren poner más cosas, pues adelante, ¿no? Y ese nombre, el que más se me haga gracioso o el que se me haga mejor, le voy a poner el nombre al siguiente trabajador. Mañana. Vamos a ver a los que aplicaron. Tenemos a Mr. Benito Juárez. Licenciado en mañosear abuelas. Experto en mini-mini. Teresa y Rasputín. Hago de todo menos trabajar. Experto en yoyoposes. Sé calentar agua. Proveedor de coca de piña. Escuela de mañosería en Harvard. Experiencia laboral. Afilar cajas vacías o hacer fortaleza de cajas. Jefe de administración. Quiero darle órdenes a Carlos Juan y Juan Carlos. Y luego tenemos a Goblin Slayer. Educación. Licenciado de leche con zapote. Licuado de leche con zapote. Doctorado en torturar goblins. Doctorado en cazar goblins en cuevas estrechas. Experiencia laboral. Dos años cazando goblins. Tres años torturando goblins. Cinco años exterminando nidas de goblins. Cuatro años desmembrando goblins. Y un año como maid en un maid café. Lo bueno que no hay goblins, ¿no? Ahí en la tienda. Queriendo crecer como persona y de manera profesional buscando nuevas experiencias. Ok, aquí tenemos al segundo, ¿eh? Al segundo que postuló para ser cajero, anda. Y por último, tenemos a este man. Frisco Gamster Cube. Dice, apodo McLovin. Edad, 21 años. Fecha de nacimiento después de Cristo. Dirección, mi casa, teléfono, Motorola. Resumen de aptitudes. Soy totalmente sumiso. Ordename y te hago todo, bebé. Soy honesto y le digo a los clientes. No les quiero dar dinero. Soy duradero. Puedo estar viendo redes sociales por seis horas seguidas. Más si tengo un cargador cerca. Tengo licencia en manejo de armas blancas. Negras no porque sería racista. Ay, no puede ser. Soy excelente trabajando bajo presión. Le digo a mi papá que me pase la sal y cuando la maestra me nombra decía presente. Sé hablar español, inglés, japonés, portugués, cuteñol, lenguaje de señas y mañoso. Actualmente estudio el idioma de los disléxicos. Formación. Primaria y secundaria completa. Promedio de 10. La nota más alta era 100. Asistencia perfecta. Vivo al lado de la escuela. Fui uno de los pocos elegidos para representar a la escuela de una competencia de matemáticas. La elección fue aleatoria. Academia ninja de Konoha. Tres años completos. De ahí aprendí el lenguaje de señas. Todos los jutsus. 20 maestrías y 10 doctorados. Tomé los certificados de mi papá y mi mamá. Los edité en Word y los imprimí varias veces. Experiencia. Mucha. Jugué tres mapas de Roblox roleando que soy cajero. Me despidieron. Atendí en un puesto de productos comestibles. Vendía caramelos en la escuela. Tomé cursos de ser cajero. Un tío que trabajaba de cajero me dejó apretar todos los botones. Premios y reconocimientos. Gané todos los partidos de la Mongoose como detective. Le gané al bot del ajedrez. Obtuve un premio por mi resistencia y tolerancia. Me dieron caramelo por no llorar cuando me hicieron una inyección. Fui reconocido como el más apto entre un grupo de varias personas para poder ganar un puesto importante. Fui el esperma que fecundó al óvulo. Vaya. Varios logros, ¿eh? Una formación bastante intensa. Banda. ¿A quién vamos a contratar? La decisión está difícil. Hay buenos perfiles. Hagamos una votación. A ver quién va ganando. A la madre. De McLovin. ¿Creen que McLovin es el más apto para ser el cajero? Se ve serio, ¿eh? Y tiene lentes. Eso denota inteligencia. Vamos a contratar a McLovin para el puesto de cajero. Buenas, buenos, buenos días. Juan Carlos. Carlos Juan. Hoy es un gran día porque este día vamos a contratar a McLovin. McLovin. Entra, por favor. McLovin. Da la ver... Ya se adaptó, banda. Ya se adaptó. Hombre, qué rápido, ¿eh? Se adaptó al trabajo rapidísimo. Uf, cuidado. McLovin. No confundir, ¿ok? Con Juan Carlos. Sé que ambos se ven muy chambiadores. Pero no confundir, banda. No confundir. ¿Por qué está así? Güey, se adaptó demasiado, ¿eh? McLovin. Recuerda. Frases de la empresa. Muchas gracias por su mañocompra. Espero que le vaya maño bien. Si tienes un error, el que sea. ¿Qué error que tú tengas que yo vea aunque yo me equivoque? Tú tendrás la culpa. Vas a pagar el doble. Uno por güey y el otro por pendejo. ¿Eso es todo? ¿Todo bien? Recuerda. Todos mañoseados, ¿ok? Un buen cumplido a todos. Independientemente de que sea bato o bata. Tú le das a todo, ¿ok? Así que póngase las pilas, muchacho. Y empecemos el día. Ningún error. Ustedes no tienen permitido equivocarse. Así al menos yo me voy a poder relajar aquí, ¿saben? Me voy a ir al motel. Voy a ir ahí con las unas cariñosas que vi. Esto se siente ser jefe. ¡Eh, chaben! ¡Chaben! ¡Eh, eh! Y listo. Uy, qué chido ser jefe, banda. ¿Por qué nadie se pone como jefe siempre? A la vez este se ve más hizo. Mira cómo camina. Este man le va a partir la cara a alguien. Ando buscando un cabrón. ¿Cómo va la chamba, muchachos? Sigan chambeando, como tiene que ser. Enorgullezcan a su jefe. Yo mismo fundé esta tienda y ahora miren. Ya tengo trabajadores a mi disposición. Y tengo un sueño. Derrocar Walmart. Pero jefe, ¿era broma lo de los tres primeros años de trabajo? ¿Era sin paga? No, eso es verdad. De los primeros tres años trabajando son sin paga. Porque primero tienes que amar la empresa. Y luego se te va a remunerar todo lo amado. ¿Cómo estuvo el día? Mira. Mira, qué bonito. Qué bonito cuando todos trabajan. Bien hecho, McLovin. Primer día de trabajo y lo has completado. Trece horas seguidas sin cansancio y sin parar. Y sin quejas. Aprende. Aprende, Juan Carlos. Aprende. Mira que no se queja. Aprende. Se llama psicología laboral. Lo cual insta al empleado a mejorar. A rebelarse y renunciar. No, ellos no pueden renunciar. Ya firmaron. Su vida me pertenece ahora. Perdón. No me pertenece a mí. Les pertenece a la empresa que ellos tanto quieren. ¿Ok? Y luego al rato le voy a decir. ¿Cómo está, muchacho? ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. ¿Cómo está, McLovin? Veo que he trabajado muy bien. Creo que mereces una recompensa. Le voy a hablar al oído así. Asaltaron a McLovin. Eso no es posible porque él estaba preparado para los asaltos. No pueden asaltar. De hecho, si lo asaltan, lo despido. Uno de los requisitos para entrar al Mañoxo es saber artes marciales para defenderse. Y manejo de armas de fuego. Creo que mereces una recompensa. Algo como un aumento. No. Una pizza. McLovin. McLovin, McLovin. McLovin. ¿Te gusta el trabajo, McLovin? Veo que estés trabajando muy bien, McLovin. Usted es el dueño del Mañoxo. Tenemos varios reportes del desorden de cajas fuera de su tienda. Necesitamos que quite ese desorden. O nos veremos obligados de ponerle una multa. Madre mía. Hoy se limpia el exceso de cajas. ¿Puedes botar todas las cajas? ¿Tienes un bote infinito? Eh, no sé si sepas, pero no existen los botes infinitos. Eso no es muy real de tu parte, eh. ¿Qué crees? ¿Que esto es un juego? ¿Crees que esto que estoy haciendo es un juego? ¿Crees que no va a venir el SAT? Tengo que poner todas las cajas en sus respectivos basureros. Y la caja que está en el poste. ¡Ah! Eso tiene una anécdota. Es como los tenis que están colgados, banda. Tienen su propia anécdota. En esa caja hay sueños, hay sangre, hay esperanza y hay un logro. Recibimos reportes de clientes en su tienda que no da descansos a sus trabajadores. Necesitaré declaraciones de los empleados y sus versos. Madre mía. Lo bueno que ellos son chambeadores. Lo siento, pero no tienen tiempo para andar respondiendo preguntas estúpidas. Ellos tienen tiempo para trabajar nada más. ¡Ah, mira! ¡Ya se abre! ¡Mira esto, banda! ¡Qué bueno! Ahora puedo entrar por acá, güey. ¡Qué chingón! ¿Dónde está la leche? ¿Cómo está, McLovin? Veo que ha trabajado muy... Muy bien. Ha trabajado muy bien, McLovin. Creo que necesito una recompensa ya, eh. Sabe que me gusta de los uniformes. Los uniformes me gustan mucho más cuando no están ahí. El indigente regresando al callejón. Los dioses me dieron un palacio. Hola, somos de la Sudedida Nuevo. ¿Tiene permiso de construcción para su estructura de cartón? ¿Puedo registrarlo como propiedad privada? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que permiso de construcción? ¿De qué están hablando? No es construcción. Estoy poniendo las... Estoy poniendo todo en la basura. Que venga el de la basura. Mira, aquí también hay cajas, miren. No soy el único, banda. No soy el único, entiendan. No es mi culpa que el camión de la basura no venga, no pase. ¿Es mi imaginación, banda? ¿O estoy crasheando el juego por poner tantas cajas ahí? Si se crashea, banda, yo ya me habré pasado el juego. Para mí eso va a ser un... Te pasaste el juego, felicidades. Cada día menos FPS. Fraudes por salario. McLovin está más guapo. Tal vez, tal vez. No lo voy a firmar ni negar. Vamos a contratar al siguiente trabajador, banda. ¿Cómo le vamos a llamar? Gonzalo, José, Antonio José, Anacleto. ¡Pedro! Le voy a llamar Pedro. Para que sea el Pedro, 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 P... Contratar. Se va a llamar Pedro. Güey, se ven iguales. No sé quién es quién. ¡Es igual! ¡Es igual! ¿Quién es Carlos Juan y quién es Pedro? Ahora es un simulador de almacén, güey. O sea, ya ni siquiera me tengo que encargar de aquí. El negocio está prosperando. El mañoxo está siendo un éxito. Solo falta tirar cajas. ¿De qué hablas? Ah, faltan estas nada más. Eh... ¡Listo! Ya no hay cajas. Chamba Gaming. Ya no soy Gamster Gaming. Ahora soy Gamster Chamba. Ya cuando uno tiene dinero, banda, ya ni siquiera se preocupa. Mira, hemos llegado tan lejos, banda. Creo que es momento de declararnos en quiebra. Ya, güey. Quiero renunciar a la madre. Ya, me tiene hasta la madre este pedo. Estoy en la cima, banda. Renuncio. Porque hay una desviación de fondos del mañoxo a una cuenta de las... En las Islas Caimán. Es que no me lo vas a creer, pero yo vivo ahí. Mi casa. Banda, ya conseguí casa. Por fin. Después de tanto chambear, ya tengo mi propia casa. McLovin. Estoy respirando en la nuca, banda, aquí en la oreja. Bien hecho. Bien hecho, McLovin. Bien hecho, McLovin. Sigue así, McLovin. Este juego te puede provocar ansiedad y presión, güey. Trabajar en la vida real también te causa eso. Pero aquí estoy corriendo, güey, todo el rato. En el trabajo tienes días de... Tienes momentos de tranquilidad, ¿sabes? De... Bueno, este día a lo mejor no hay tantos clientes como ayer. No se recarga ese Telcel, pero te puede dar unos recargones sin costo. Yo digo que ya, banda. Ha sido suficiente de supermarket. Lo damos por terminado y damos por hecho que el negocio funcionó. McLovin, Carlos Juan, Pedro. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Sé que no les he pagado nada en ningún momento. ¡Oh, la be... ¡Mira toda la madre! ¡Oh, shit! ¡Mira toda esta factura! ¡Ay, huesos! Ya, no, ya, ya, ya. Hay que cerrar este pedo, güey. Se vivieron muchas cosas aquí, banda. Desde... Estrés, diversión, mucho estrés. Pero aquí está, banda. El mejor mañoxo. La mejor tienda del mundo. Despídete. Despídete bien. De tanto andarle ahí, güey. Me estresaron, güey. El p*** Juan Carlos. El Pedro. Todos, güey. Los que vienen a comprar. Que... A checar el almacén. Que... La basura. Que... El SAT. El Semarnat. Hombre, demasiado realismo, güey. Al Chile. Ah, ya. Renuncio. Renuncio, güey. Muchas gracias por su maño. Espero que lo haya mañado bien.